Aquí llegó otra vez, Juan Sierra, paisanos Ese es el corrido del fara, una historia real Le dicen el faraón, con él te metes un fiestón Es un tipo de buen porte, y puede que no te importe Nunca se ha visto rajado, y bien duro le ha tocado Siempre presta un buen servicio, y ese dice que es su vicio Mercancía garantizada, calidad verificada Los ángeles bien lo cuidan, el de arriba lo apadrina De lo bueno y de lo malo, él ya se ha culturizado Evita mejor un pleito, golpea como cemento Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Lo han humillado, por debajeado Y pa' que sepan, es un culo, le ha importado Sigue en tu cuento, y queda atento Que tu morrita quiere un encuentro Anda chulito, y bien frasquito Que no le falte su tabaquito Roba nena de las buenas Y tu novia, y tu novia es una de ellas Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Son los corridos montañeros, compadre Suena al pana Suena lo tome Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Si ves al fara, grítale al pana Él siempre para, y se la pasa de farra Ey, ya saben mis paisanos, lo dice el fara Primero calidad, antes que cantidad Y sobre todo, elige bien las personas que tienes alrededor ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias.